Radio Televisión Grupo Cero Poetas Despiertos en Acción Programa 175 Dicen que el rastro hoy está de nuevo en Madrid y nosotras no nos habíamos ido y no lo celebran ¿Es que? ¿Tú te crees? Nadie celebra nuestra permanencia Aquí estamos Ni nosotras Y esta sí que no pasa, ¿eh? Del 200 no pasa la gran fiesta A mí nunca me había pasado por evitar una fiesta Pero que nos pasa ¡Fiesta! 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 In Memoria De Miguel Oscar Menaza del libro Los otros tiempos Al Capitán Kat A Perkins A Morgan Sobre todo A Morgan Por tu culpa y a causa de mis ganas Intento saltar desde la nada De donde vocifero que alguna vez Hubo de ser cosa de todos los días Eso de andar colonizando mares desconocidos O tierras predispuestas O tierras predispuestas Saltar desde la nada ¡Fiesta! ¡Fiesta! Capitán Kat ¡Fiesta! Emputecida ahora por el dolor De tenernos encima Montados a caballo Capitanes del mundo Por el crecimiento de tu barba Por el crecimiento de tu barba Por las naranjas salvajes del Canadá Por los indios muertos en el cañón del Colorado ¿Recuerdas? El 14 de mayo de 1874 Por un mal movimiento del jefe de la tribu Perdieron el equilibrio Se le llenaron los ojitos de tierra La cabeza de pensamientos Murieron de un golpe de calor Calor a la cabeza En pleno cañón del Colorado Te das cuenta Por el verano junto a Rimbau Arrimbó cerca del mar Tendré oro Seré ocioso y brutal Nos decía Por tu mano derecha La que te polla Por tu mano derecha La que te apoya a veces en mi hombro La que te da vino La que te tinta La que te toca a un metro de distancia Las pieles compañeras Por el dedo medio de tu mano derecha Colocador de perlas Por tu prestigio como encontrador De túneles sospechosos De cavernas cerradas a la vida Por alguna desgracia personal de la infancia Por el sol de noche Que te prendí en el rostro Por las palabras que te di en el testus Que casi te lo rompo Por las amarras sueltas Perkins Desde la vida donde reino Cantor de los cantores Lanzado por una contracción de la tierra Preñada preñada para siempre Preñada para siempre hasta tu juventud Para que sea la violencia del misterio Brindo por tu crueldad Por mi crueldad Por las palabras como tambores locos Por la belleza en la longitud de tu rostro Y pregúntame por el amor Ahora que me brotan claveles en las manos Claveles apacibles para engañar al enemigo Claveles rojos Pardos Pardos Claveles asesinos Claveles sin piedad Claveles brutales Para ponerse en el hojar Y hacer de tu rostro Y dale Pregúntame por el amor Ahora que te cuento las peripecias De peripecias En el mar ¡Bravo! ¡Pasen y vean! ¡Pasen, pasen! ¡Los poetas despiertas! Grupo cero Explica, simplifica Divide y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombres No tiene estatuas ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente ¡La libertad! Desde el centro neurálgico de la Moncloa ¡Poetas despiertos! ¡En acción! ¡Poetas despiertos! ¡Poetas despiertos! ¡Poetas despiertas! ¡Poetas despiertas! ¡Poetas despiertas! ¡Poetas despiertas! Me la voy a prestar Sin sejilla Voy a poner la novia Gracias, que paz Voy a cantar una canción Un poema de amenaza Que se titula Menos uno Es una canción Bueno, que la música Está puesta por Y tus grises Y tus grises ¿Podríamos aclarar dos guitarras? ¿No todavía? Sí, porque todavía Es mi primera vez Cuando morías Vivía encadenado Y casi muero Contigo entre cadenas Después fui levantando La cabeza Y un lazo de tristeza Nos unía Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Y todo era luz Ser extranjero como vos Sin padre como vos Te esperando en la próxima Mi muerte Mi muerte Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte, mi muerte. En medio de tus capilaciones, alto y fragante. Alto y fragante, con aquellos aromas del humo y del jazmín. Breve relatos de tu infancia. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Y todo era luz. Ser extranjero como vos, sin padre como vos. Esperando en la próxima muerte, mi muerte. Ser extranjero como vos, sin padre como vos. Esperando en la próxima muerte, mi muerte. Mi muerte, mi muerte. Silví dice, excelente. Y Yacintia dijo, ¡qué sonidos tan siderales! Estos son dos andaluces de Jaén, hablando. Me he liado con una sevillana y me ha llevado a ese sitio de bailar a zapatazos. ¿Te ha hablado flamenco? No, no, habla español. Raro, pero español. Ay, qué risa, ¿no? El amigo invisible está por llegar. El amigo invisible está por llegar. Avisa, 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 el amigo invisible. Amigo invisible. Amigo invisible. Amigo invisible. Hola. Está muy jengibrazo. Cartan abierta al movimiento cero. Querido, no saber qué escribir termina alterando los nervios. Amar a los desconocidos. Creer que todo terminó. Volver. Andar otra vez a la deriva. Debemos vivir. Debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir? Ella teje y no desteje sus puntos imposibles. Elabora sin descanso su enredo final. Si la dejamos hacer, es para verla morir. Amante de los nudos, de las equivocaciones. Teje, no teje. Teje, dije, y no desteje. Ella en verdad no sabe lo que hace. Existir, existe. Su dilema, vivir. Desesperar, 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 alterar los últimos sentidos será casi imposible. Nuestro cuerpo dirá que no. Nuestro cuerpo dirá que no. Cada tiempo de nuestro cuerpo volverá a ser el mismo aquel. Escribir solamente, morir solamente, tibias promesas. Huir, dejar que el tiempo, viento feroz, incalculable, atraviese mi nada, mi gusto final. Estoy ahora atravesado por una ilusión, poder de poderes, vital, sabia, enmohecida, en el propio centro de mi ser. Opaca, maravilla, miseria y soledad, un encuentro recíproco. Ella y él tienen los mismos derechos, que mueran juntos. Para mí, unas gotas de olvido, el resto está bien. Mujeres y piedras y perlas preciosas, olas y hartazgos y pequeñas estrellas marinas en tu risa. Muchacha de abril, ojerosa y superflua, amante de mis cálidos fracasos. Tus ojos, un color poderoso dejando su tono por doquier. Un estilo sublime, un volverse loco por cumplir al pie de la tierra un destino. Claramente trastornado, no encuentro palabras de los nuevos sentidos. No comprendo, mi vida, no comprendo. Todo está bien y todo está mal. Cada uno tiene su propio plan. Cada uno sus asesinatos planeados de antemano. La familia tiene todavía su vigencia. Un hombre sin futuro, un pobre hombre, loco de sentidos. Restos, puros restos, desesperados fragmentos buscando ser antiguas combinaciones. Sé que el tiempo es un verdadero obstáculo para el pensamiento. El grupo cero va irrevendiblemente, dicen, hacia el sol de Narciso. Hacia los espacios de los fragmentos unitarios. Una nueva ilusión de completud. Un grupo vuelve. Es lo que era. Una disarmonía humana. Unos cuantos hombres solitarios y vacíos de amor. Conquistar el universo. Ser inmortales como todos los hombres. Una empecinada razón nos hace iguales. Sordos, envueltos en el vacío de nuestros propios sueños. Nuestros propios deseos infantiles. En verdad, todo muy parecido a la mierda. Nuestra alma necesita ser dominada. Perder sus silencios. En fin, humanizarse. Una idea, los grupos. Un arma, la transferencia. Un error, nuestra razón para manejar el arma. Una debilidad en la idea. Una nueva manera de vivir. Es para nosotros espinoso. Casi un imposible. Nuestra filosofía ama el dolor. Somos cristianos. Sin saber qué hacer. Sin saber qué decir. Navego en un mundo donde los insentidos son lo más real. Lo más puro de mi sistema. Mi ciencia. Indiscutible, relativa. Un pensamiento más. dominar la mente del hombre. Dominar la mente del hombre. Dominar, en general, el sentido de la ética. Revisemos nuestras ideas acerca del poder. Entre ellas, incrustada en bellos brillantes, reposa la muerte. Un gran silencio entre nosotros. El poder no habla. Programa. Mata en silencio. Casi sin pasión. Sin alaridos. El poder es una visión particular del mundo. Intentémoslo. Tengamos otra. Les habló, el amigo invisible. Oye, oye. ¿Cuánto te costó esa terapia que hiciste para dejar de pensar en comida todo el rato? Pimientos euros. Pimientos. Pimientos euros. Bueno, normal. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a leer un fragmento de este libro que es Freud y Lacan Hablado 5. ¿Ahí? Ahí. A ver, enséñalo otra vez. No, ni algo. Un poquito más abajo. Ahí. Pero ahí tiene, acá no habla. En un artículo sobre la negación, donde dice, toma un fragmento. Si la madre no tuviera deseo para ese otro sujeto psíquico, ese otro no aparece en la constelación edípica. Vimos que una madre poco transparente, una madre opaca, que no deje pasar al padre, hace que el niño no tenga padre, aunque lo tenga. Quiere decir que para que el niño tenga padre, para que tenga tercero, la madre tiene que desear a ese tercero. Por lo tanto, por lo tanto, el deseo del niño, no sobre la madre, sino sobre lo que la madre desea. De aquí lo irreducible a lo real del deseo, habíamos dicho que la necesidad tenía objeto, que la necesidad tenía objeto, que la demanda tenía objeto. El deseo no tiene objeto. El inconsciente no tiene sentido. Y en última instancia, su sentido es no tener sentido. Si ustedes se animaran a pensar conmigo, podríamos ver el deseo no exactamente como algo precisamente humano, sino algo intermedio entre lo animal, que es la necesidad, y lo verdaderamente humano, que es la demanda amorosa. Porque en la necesidad, pido un objeto real, para calmar una necesidad que tengo. Y consigo, con el objeto real, calmar la necesidad. Hambre, comida, ¿no? Pero en la demanda amorosa, yo le pido al otro que sea sujeto. Es decir, le pido al otro que me ame. Le pido lo que no tiene para quien no es. Le pido que sublime, porque le pido que me dé algo que no tiene. ¿Cuándo se lo pido? En aquella encrucijada donde ella es el deseo de otro. Y cuando yo le digo, dame ese deseo, y ella me dice que no puede darme al otro, que no lo puede conseguir, entonces ahí, cuando me dice que no me puede dar lo que le pido, le digo que me ame. Si me puede dar lo que le pido, ¿para qué tengo necesidad de que me ame? Entonces, le pido que me ame cuando no puede darme, cuando me ingrese en un mundo diferente al de la necesidad, cuando le pido algo y no me lo da. Ahí es cuando le pido que me ame, que me dé aquello que no tiene, a mí, que todavía no soy. ¡Bravo! ¡Rápido, rápido! ¡Necesitamos sangre! Yo soy cero positivo. Pues muy mal, aquí se viene a animar, hombre. ¡Animal! Los vascos somos cojonudos, ¿verdad, Pachi? ¿Pero qué dices? Si tú has nacido en Castellón. ¡Pachi, los vascos nacemos donde queremos! ¿Encantamos de la enfermera viciosa? Dale. Sí, que lo necesitan. Al cumplir 63 me comenzaré a cuidar, pondré mi sexo en formol para que me duren más, y por eso aprenderé a caminar y saltar, zambullirme en el océano para aprender a nadar. Y después me compraré una enfermera viciosa, que tras la ventilación me chupen en las pelotas. Seis décadas más adelante, alguna tumba me espera, mas yo iré tranquilamente pensando en el carnaval, que de ponerme caretas por delante y por detrás, para que el mundo no crea, que la guerra me hizo mal. Y después me encontraré una enfermera viciosa, que tras la medicación me chupen en las pelotas. vamos. Y después me compraré Una enfermedad viciosa Que tras la dedicación Me sube siempre las pelotas ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Los miramos a los 63! ¡Pachi! ¡Soy Iñaki! ¡Que ya he cogido el autobús! Llego a tu casa en 30 minutos Pero si se llega en 15 andando ¡Ya joder, pero pesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hoy viene bajada de línea de amenaza De este libro Que son recopilaciones Psicoanálisis del amor Al grupo 0 ¿Qué hacer? Diría que esta es una pregunta moderna y antigua Una pregunta que no merece desatenciones Sin fuertes deseos Sin grandes energías Vivir es complicado Está claro que yo he sido torturado La libertad, por lo tanto, me sirve de poco Quedé atemorizado Fui arrastrado por sórdidas cadenas Hacia esta nada inconmensurable Fui amado por varias mujeres Fui atrozmente descuartizado Ahora soy escritor Otro tiempo Una voluntad desmedida Todo cojones Fui aquel Que tomándola entre mis brazos Le quité la vida Fui aquel Que entre mis brazos Le devolví el aliento Bien No puedo más Que ahora haga lo que quiera La inseminación artificial También hará sus estragos Se volverá una vez más a sentir Que las razas superiores Deben ir exterminando lentamente Las razas inferiores Las ciencias vienen asegurando El porvenir de esta ilusión Lo artificial Nos terminarán diciendo Siempre es más perfecto Que lo humano Y para controlar el proceso Irán prohibiendo la heterosexualidad ¿Usted vio alguna vez un orgasmo? ¿Usted se dio cuenta Que desde hace varios siglos Nos vienen diciendo Que somos demasiadas personas Para tan poco mundo? ¿A usted no le dijeron todavía Que el trigo o el petróleo Que el sol o la energía tónica Son más que usted? El goce El goce Por su propuesto Como usted se dará cuenta Es en definitiva superfluo Ya que no encuentra en el sistema Su propio tiempo Y ocurre entonces En el tiempo de las producciones sociales Donde toda furia Seguria se hará sonido Donde toda energía se hará cosa Y el amor no existe Porque el amor Es un desvarío incontenible Sostenible a plena luz Delante de todo el mundo Ningún sistema que se preside tal Puede sostener su vigencia Perdón y gracias Buenísimo Carlos Latorre nos cuenta un chiste Cuando mi abuela Tenía 60 años El médico le recomendó Que anduviera 5 kilómetros al día Ahora tiene 90 Y no sabemos dónde está ¡Vuela! ¡Vuelve! Del libro Freud y Lacan Hablados 3 Duelo y melancolía Traigo un fragmento muy interesante Hemos perdido Casi todos los ideales En esta parte del siglo Hemos perdido Todos los objetos amorosos Porque si usted era de derechas Ya no puede haber Más revolución de derechas Y si usted era de izquierdas Ya no puede haber Más revolución de izquierdas Y si usted era cristiano Ya no puede haber Revolución cristiana Y si usted era verde Le van a terminar Metiendo un árbol Por el culo Pero no hay revolución Del obrero No hay cristianismo No hay feminismo Fracasó El feminismo Por tanto No le demos más vueltas Estamos deprimidos Históricamente Hablando Ahora van a hacer una guerra Están por hacer una guerra Nos quieren convencer Que los chicos norteamericanos Son más lindos Que los chicos iraquíes Y nos van a convencer De eso Estamos todos convencidos Es decir Ya existe Somos todos racistas Nos hacen creer Que existe lo bueno Y lo malo Que hay seres humanos Que merecen el castigo Y hay seres humanos Que merecen la gloria Estamos deprimidos Nos han quitado Todos los valores No tenemos No tenemos No tenemos No tenemos cómo sustituirlos Freud nos dice ¿Qué le pasa al melancólico? Porque el duelo es normal Y la melancolía es patológica Porque el melancólico No puede sustituir No puede sustituir El duelo Se murió el ser querido Y yo no puedo creer Que todo es gris La realidad es gris Todo es gris Pero la vida Me va mostrando Que el objeto amado No está en la realidad No está en la realidad Y entonces yo Voy aceptando Yo soy una persona Voy aceptando Que no está en la realidad Entonces Despacito Voy conociendo una persona De golpe veo Que es alguien Que se ríe como ella Ya empecé a cambiar Ya empecé a sustituir Es decir ¿Qué me saca del duelo? Un enamoramiento Así de sencillo ¿Y la melancolía? No No tengo la capacidad De sustitución Tengo la capacidad De sustitución Abolida Entonces Como no puedo sustituir A la persona amada Que se fue Y esto es Una genialidad de Freud Me identifico con ella Me transformo En la persona Que se fue Entonces La persona No se fue ¿Pueden entender Lo maravilloso Que es esto? Entonces ¿Qué hago ahora Cuando yo estoy Identificado Con la persona? Continúa Muy bien Aplaudan Aplaudan No sean tímidos Vengan bien Psicoestas Despiertos En la acción Así que Psicoanálisis Para todos Por si estamos Todos deprimidos Psicoanálisis Departamento De Clínica Psicoanalítica Grupo Cero ¿Me pasa el micrófonero? Departamento De Clínica Psicoanalítica Grupo Cero Cuidamos Su salud mental Salud mental Salud mental Grupo Cero Teléfono Teléfono 91-758-1940 Repito 91-758-1940 Está en Madrid Está en el mundo entero Grupo Cero Y por mail Y por mail Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Grupo Cero Cuidamos Su salud mental Ojito La camioneta La alquilaste Con el parmante arriba Vamos a ir De manera ambulante Por todo el mundo Grupo Cero Grupo Cero Cuidamos Su salud mental Para que no te pases Como Pepita Pepita la enfermera Atiende la llamada telefónica Que se está produciendo En la consulta Si Dígame Oiga El doctor mata Si señor Que desea Anular mi visita Una canción ¿Eh? Nada Cruz Maru Por quien Por quien Qué rico que es A ver Doremi 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 Era la vida Era la vida misma Que me llevaba Por caminos Impujustos De desamor Cada vez que salía A caminar Con los ojos cerrados Me atropellaba El mar Me dejaba tirado Y muy lastimado Y me decía Pobre Ya lo conseguirás Cuando llegaba Cuando llegaba a casa Y bailar Y bailar Y bailar me hace bien Mira mis tetas Bailando Y bailando Parecen dos mariposas Y mi culo Y mi cintura Forman parte De la danza Estoy roto Estoy roto Le dije Y ella me dijo Estoy roto Le dije Yo me voy a dormir Y ella me dijo Clara Yo me quedo Con la banda Y ella me dijo Clara Yo me quedo Con la banda Soñé toda la noche Con sus tetas aladas Su cintura de plata Su pirada extasiada El sueño era muy raro Ella se movía Saltaba Y bailaba Y yo mismo En el sueño Me movía Saltaba Y bailaba Cada vez que salía A caminar Con los ojos cerrados Me atropellaba el mar Me dejaba tirado Y muy lastimado Y me decía Pobre Ya lo conseguirás ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Sensacional! Dice Yacintia ¡Bravo! Yacintia Quedó muy bien Por tu salud mental Vis, vis, vis Grupo cero Donde su cerebro Comienza desde cero Dice Nancy Urtibia Saludos desde Chile Muy bien A mí me gustaría Vivir en una isla desierta A mí también Ya empezamos a llenarla Venga ¡Bien! ¡Bien! ¿Viste? ¿Ese es el tono de la isla? Sí Ahí estaba grabado ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo te dedicaba poesía ¡Gracias! 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 Devuélvemelo todo Yo no puedo ¿Es móvil o no es móvil? Las dos no es móvil La Cintia de Silví Dios mío ¿Qué tal? ¿Qué tal? He viajado, viajado Hombre de piel como palabras He viajado por lo que queda Del alma Y no estoy de acuerdo Tristeza agrandada por sus contradicciones Soy el dolor del siglo Que no duele Más que el atroz material Que destruye Un simple giro del lenguaje A la palabra amor le puse cascabelés Como a la lepra antaño A la palabra madre le puse un cataclismo Entre las piernas Y una belleza masculina en la mirada He viajado, viajado Hombre de piel como palabras He viajado por lo que queda del alma No estoy de acuerdo Ojos de miel combiné con mi patria Y me dejé llevar por la marea Y llené el mar de palabras antiguas Y un día el mar En la mujer hice una frase Detuve su infaticable locura Toda locura entre mis letras Toda locura entre mis letras He viajado, viajado Hombre de piel como palabras He viajado por lo que queda del alma Y no estoy de acuerdo Al tembloroso avergonzado sexo Le agregamos torrentes cataratas Ella existe, ha nacido en mis versos Poesía de fuego donde el dragón es ella Y la palabra Ella existe, ha nacido en mis versos Poesía de fuego donde el dragón es ella Y la palabra He viajado, viajado Hombre de piel como palabras He viajado por lo que queda del alma Y no estoy de acuerdo Te escribo, ves, te escribo Como antaño el hombre escribía Hago que tus gemidos Hago que tus gemidos Llego a loca pariendo la mañana Abandonen a tu cuerpo He viajado, viajado He viajado, viajado Hombre de piel como palabras He viajado por lo que queda del alma Y no estoy de acuerdo Y no estoy de acuerdo Por aquí Carlos dijo Bravo, Virginia, por cantar Cantar, me ha parecido la Carmen de Merimé Otra vez el aparato ordenador me vuelve a fallar Ahora solo te falta bailarla Un poema, canción de Miguel Oscar Menaza Del libro Canciones 2003-2004 He jugado de más He jugado de más Quiero confesarme Delante de la gente Y mi familia también He jugado de todo Y todo lo perdí Le prometí a mi mujer Serle fiel hasta la muerte Una noche bien recuerdo Jugando en el casino Llegó la suerte Y me dijo Si pudieras desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Yo suerte te daré Y para darme ánimo Me dijo Juego juega al nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Tuve ganas de amarla Amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer La suerte Abandonada por mis juicios morales Besó mi frente y dijo Serás un perdedor Serás un perdedor Si pudieras desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Yo suerte te daré Bravo, bravo Yacintia dijo Yacintia dijo Bravo, gracias a ti Un, dos, tres Un, dos, tres El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo Divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo Un mal acoso Que cada tanto aflora Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca De hirio y fuego, para ganar ese compás Que viene, te desborda, te ata, te hace volar Que ningún amor podrá, con esa piel resaltada A la que solo interesa ser tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina, porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina, porquería Que todo el mundo quisiera controlar Controlar, controlar Controlar Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Espera, Carlos dice, un elefante pregunta a un camello ¿Por qué tienes las tetas en la espalda? Extraña pregunta me haces, dijo el camello Viniendo de alguien que tiene la polla en la cara Y dice que está cantando la canción en solo en su casa También junto con nosotros No escandalice el vecindario Hasta la semana que viene Bravo, bravo Olé, olé, olé Las mujeres guapas del Grupo Cero Que para el próximo día te tienes que traer falda Que para el próximo día